Tenía 16, éramos dos niños. El matrimonio no es cosa de niños. Supongo, Rosina, que no habrás pensado todavía... Oh, sí. Ah, pero hay alguien. Oh, no. ¿Cómo, oh, no? ¿Me dejas ver tu carné de baile? Mira el mío. Tiene nombres hasta en las pastas. A lo mejor tenemos alguno repetido. Cantar a las estrellas al viento y al sol. Oye, Rosina, es maravilloso. Sin ti, por los caminos de la sierra voy sin ti. Y ya no sé ni a dónde voy porque sin ti la libertad. Lo más bonito que te di no vale nada. Sin ti, por los caminos de la sierra voy sin ti. Mejor quisiera estar sin vida que sin ti. La libertad, cuando es así, no vale nada. Me voy a llevar donde te puedo hablar. La jacala sana que compré en Benameí. Benameí, te tienes que acordar de aquella serrana que una noche cante así. Por ti, vivo, cautivo, rosa temprana. No lo más bonito que te adelantar. ¡Ay, mi ferrana! Eres la que más quiero de las mujeres Sin ti, por los caminos de la sierra voy sin ti Y ya no sé ni a dónde voy, porque sin ti la libertad, lo más bonito que te di, no vale nada Sin ti, por los caminos de la sierra voy sin ti Detén el coche, estás loca, en plena sierra y sabiendo que hay bandolero No tenga miedo, doña Rosa, mi amigo el corregidor me ha asegurado que ya no queda un solo bandido en la sierra, no, quieto Lleva donde te pueda hablar, la calazana que comprende, ven a me ir Ven a me ir, te tienes que acordar, de aquella serrana te tendrá que acordar Ya el coche, vamos, te pilla, pú, para la derecha Cuidado con los coches, ¿qué es eso? Déjame, déjame, tú, quieto ¡Gracias!